Esto fue Kinky, nos despedimos y nos dejamos con Booker de la Tres ¿Qué tal los Bookers? Por hoy vienen los babas El campeón y la maldita Noche memorable, gracias chapas, esto fue Kinky ¡Aplausos! 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 Y el que se mueva que no lo cuente ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!